Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la luz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbrás a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte que la doce mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Lloren por el que se queja, si lo puede ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Cuando ya no me vuelvas a perder.